En el tradicional Mercadillo de los Cueves, hoy nos hemos encontrado un puesto que no es tan tradicional, ni mucho menos. Es la primera vez que se ubica aquí, en una esquina, y que tiene un carácter totalmente solidario. Aquí no se compra, al revés, se recoge. Es una iniciativa que ha partido de las nuevas generaciones del Partido Popular en Trujillo. Y bueno, con Elena, yo soy miembro, vamos a hablar a continuación, vamos a hablar con el presidente Diego, con Marta también, que pertenece a Nuevas Generaciones. Y bueno, pues contarnos un poco de dónde surge esta iniciativa y qué es exactamente este puesto. En realidad la campaña no es de aquí a Trujillo, es una campaña que está haciendo Nuevas Generaciones en toda la provincia. Se ha hecho en Plasencia, se ha hecho en Valencia de Alcántara, se va a hacer en Broza, y se están recogiendo bastantes kilos de alimentos. Exacto. Y también en otras ciudades, en Cáceres también, están haciendo recogida de juguetes y van a llevarlos luego al hospital. Aquí no lo vamos a hacer porque es una población más pequeña y tampoco tenemos dónde llevarlos, así que... ¿Y cómo está funcionando? ¿Habéis venido, habéis puesto aquí una mesa y qué más? Sí, nada, hablando con la gente, pero no pensábamos que íbamos a tener tantas cosas, la verdad. Está yendo bastante bien. Porque yo decía al principio que es el único puesto que no vende, al revés, que recoge. Sí, alguna gente se piensa que lo que estamos haciendo es vender y que el dinero que sacamos es para llevarlo allí, pero no. Cada uno trae lo que estima oportuno y ya está. Nosotros lo recogemos y cuando esta tarde lo llevaremos a Cáritas. Marta, la gente viene con la compra sin hacer al mercadillo. Hay gente que no lo sabe porque hemos puesto carteles por Trujillo, se ha comunicado y viene la gente con las cosas compradas. Pero otras personas lo que hacen es nos ven aquí, ah, bueno, pues nos acercamos y compramos algo y ahora mismo lo traemos. Y es lo que estamos recogiendo. Hay gente que no lo sabe, dice que lo teníamos que haber dado más publicidad, pero bueno. ¿Qué vais a hacer con ello? Pues llevarlo todo a Cáritas. Hablamos con ellos antes de hacer la campaña, nos dijeron que sí, que lo recogían todo, que les hacía mucha falta y lo llevamos todo allí. Es una cosa evidentemente voluntaria, pero ¿recomendáis algún alimento en concreto o cualquier cosa es bien recibida? Hombre, se recoge todo. Lo único que, por ejemplo, arroz dice que tiene mucha cantidad, que bueno, que en principio nos dijeron que legumbres sobre todo, pero bueno, todo lo cogen para que bien. Hay mucha gente que ha venido y no sabía nada y se ha ido a comprar las cosas y se ha vuelto otra vez. O sea que hay gente que sí que se implica bien. ¿Estaréis aquí hasta que se levante el mercadillo? Sí, hasta que acabéis. Supongo una y media, las dos, cuando termine esto. ¿Y es la única acción solidaria que vais a hacer de este tipo? Queríamos haber hecho otra campaña también de alimentos. No sé si nos pondremos en algún supermercado grande o alguna cosa así. No sé si al final la llevaremos a cabo, pero bueno. ¿De momento con esta iniciativa y con la respuesta obtenida os dais por satisfechos? Sí, estamos contentos porque bueno, yo entiendo que son momentos de crisis que la gente tampoco está para regalar, pero bueno, la gente a colaborar y bueno, estamos contentos. Bueno, y por otra parte, las nuevas generaciones, Diego, tú que eres el presidente, ¿cómo van? Pues estamos intentando cada vez captar a más gente. Lo que pasa es que es difícil. Además este año también ha sido complicado porque al haber dos elecciones, hemos estado muy centrados en las elecciones y en la campaña. Y a ver este año que viene, a ver qué tal va. Ayer estuve con mis compañeros de otras localidades de aquí de Extremadura y la verdad es que estamos bastante contentos porque ha habido bastantes afiliados este año. Y lo que estamos hablando es para intentar mejorar las cifras de este año y año que viene. ¿Tenéis algún proyecto de actividades para ya el 2012? Los proyectos son más bien a nivel provincial. Entonces, pues ayer tuve yo una reunión y estamos viendo ya qué hacer para el año que viene, pero todavía no tenemos nada concreto. Ya nos iréis contando. De momento, mira, compañeros vuestros vienen. Isabel, ¿qué nos traes? ¿Qué traes aquí? Traemos porque venía gente que decía que si nos daban dinero y como tenemos el consumo ahí al lado, yo le he dicho que sí, que lo cogemos y nos acercamos a comprarlo. Y eso hemos hecho. Habéis empleado bien, ¿no? Más o menos en los alimentos que Cáritas os ha dicho que pudiera necesitar más que otro. Sí, más que nada que no fuesen perecederos para que les pueda durar y, bueno, a ver lo que sacamos. Bueno, pues nos parece muy bien esta iniciativa. ¿Vosotros lo estáis pasando bien a la vez? Sí, también. La verdad que sí. A mí mismo que es frío, pero bueno, pero bien. Sí, pero bien. Bueno, pues que acabéis ya de llenar del todo esta mesa solidaria que ha estado aquí durante toda esta mañana a iniciativa de nuevas generaciones del Partido Popular de Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias.